Rayo Vallecano y Barcelona se enfrentan hoy miércoles 27 de octubre a las 19,00 horas en el Estadio de Vallecas en el partido correspondiente a la jornada 11 de Primera División. Los azulgranas llegan con la necesidad de ganar tras el tropiezo en el Clásico, mientras que los madrileños perdieron contra el Betis. El Barcelona afronta el encuentro en un momento complicado. Los azulgranas perdieron el pasado domingo contra el Real Madrid y necesitan ganar para evitar un nuevo terremoto. Además, los de Cohe mantienen la asignatura pendiente de sumar los tres puntos fuera de casa. El Rayo Vallecano, por su parte, afronta el encuentro tras tropezar contra el Betis la semana pasada. No obstante, los madrileños presumen de tener un punto más en la clasificación y en su estadio cuentan los partidos por victorias. Alineaciones probables de Rayo Vallecano y Barcelona Alineación probable del Rayo Vallecano La jornada de la jornada 11 de Primera División se disputa hoy en el Estadio de Vallecas a las 19.00 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar La Liga, accesible en la citada plataforma de pago que comparte también con Orange. También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio Marca y con los comentarios en directo de Marca.com. Desde dos horas antes, sigue la previa y los 11.00. Tras el encuentro podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles. Gracias por ver el video.